Los reporteros debemos saber poner límites. Ejecatlmeyo. En este sexto aniversario de Página Negra, nos dimos a la tarea de buscar a los periodistas que en los últimos años han delineado las historias menos agradables. Página Negra continúa con el recuento de aquellos reporteros que en Puebla han delineado la construcción de la nota roja y el periodismo de seguridad pública. Uno de ellos es Ejecatlmeyo, quien durante su trayectoria en los medios de comunicación ha pasado prácticamente por todos los espacios. Radio, televisión, prensa y los medios digitales. Yo me hago en radio. Empecé siendo actor radiofónico. Fue de los primeros que hice, haciendo voces, cronatizaciones, recreando vidas de personas célebres. Luego hago algo de periódico, unas participaciones. Ya de manera profesional, es radio lo que hago primero y noticias empiezo en Radio Guapo. Ejecatlmeyo, de 47 años de edad, relató que desde los 10 años tuvo la certeza de que se dedicaría a los medios. Ver en televisión a los reporteros cubriendo el sismo de 1985 fue lo que realmente sembrané las ganas de ser parte de este mundo. Yo creo que el día que yo me decido a dedicarle a los medios fue el día del sismo de 1985. Yo tenía de 10 años. Se presentó el sismo, estaba lloviendo mismo porque siempre vi noticias. Desde pequeño siempre vi noticias. Sin saber que un día me iba a dedicar a esto. Y cuando se presenta el sismo, veo que siguen transmitiendo hasta que finalmente el centro se cae. Y yo creo que eso fue lo que sentó en mí las ganas de dedicarme a eso. No sabía qué era. No sabía exactamente qué iba a hacer. Pero era dedicarme a algo similar. Y si te cuento, yo desde la secundaria empecé a escribir en periódicos. Desde que estaba yo en... No, 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 perdón. Yo empiezo en periódicos desde sexto de primaria. Entonces te digo que yo sabía que algo iba a dedicarme a eso, pero no sabía qué. Eje Catlmeyo Sánchez es uno de los más conocidos reporteros de Nota Roja de la televisión en Puebla por sus historias de la madrugada. Para él, al momento de la cobertura se debe estar consciente de los riesgos, poner límites y respetarlos. Cada quien se pone límites. Es muy loable, plausible y admirable cuando es una investigación o cuando se meten infiltrados, porque los hay. Y los admiro mucho. Pero aquellos que tengan la pasión de dedicar con eso, que entiendan. A lo largo de los años, Eje Catl ha sido testigo de cómo el periodismo se ha visto afectado por el crecimiento exponencial de la violencia en Puebla. Los casos que se presentan hoy en día no sucedían hace 10 años. Se ha normalizado la violencia y esto afecta directamente a los trabajadores del medio. Reporteros y periodistas han comenzado a ser amenazados, señalados e incluso agredidos. El periodismo se ha visto afectados, yo cubro la historia de la madrugada del pueblo. Todas las, todas las televisoras de lo que hoy es NMA, todas las televisoras hasta hace unos años, todas tenían cobertura nocturna. Es lo que sucede, sucede que tienen que ir retirando a sus reporteros nocturnos, por la violencia que se estaban generando. Pero hablábamos de una violencia en la noche. Bajo el amparo de la noche, mucha gente cometía delirio. Actualmente es periodista en Enemás y Enemás Puebla. Actualmente es periodista en Enemás Puebla.